Bueno, hoy voy a tratar de hacer una pasta alfredo, pero a mi modo. Generalmente los cocineros lo que hacen es cocinar el pollo en un sartén con mantequilla y ajo. Pero yo lo que he hecho es hervir el pollo con ajo, obviamente, y sal. Y esto voy a reservarlo para mi sopa. Y voy a utilizar quesito y quesito. Y obviamente aquí están ya mis presitas cocinadas que se están deshaciendo para mezclar con el video. Así que ahí vamos, espero que me salga bien. Bueno, y recordando lo que decía mi papá, el sabore italiano. Le voy a poner este sazonador italiano. No hay mucha cantidad porque los sabores son bastante fuertes, los aromas. Y no tiene que faltar pimienta negra en la pasta alfredo. Solo que la mía se va a llamar pasta alfredística. Y luego ajo molido, que es lo que finalmente le va a dar el delicioso sabor de la pasta. Y ahora voy a traer mi pollito. Aquí está el pollito y vamos a proceder a mezclar suavemente todo con el fideo y los ingredientes. Y obviamente un poquito de sal. Un poquito porque el queso siempre tiene sal. Entonces no queremos que esto sea demasiado salado. Algunas personas hacen una especie de crema tostando el ajo con harina y un poco de leche, si no estoy mal. Pero lamentablemente en mi casa ese tipo de salsa no gusta. Así que vamos a hacer solamente esto con quesito y quesito sería. Le he puesto un cucharón de la sopita para que el quesito se mezcle bien. Y aquí está mi quesito. Esto pueden hacerlo con brócoli para darle el colores. Y pueden, bueno, usen su imaginación, ¿no? Unas verduritas así leves y deliciosas. Que no contrasten mucho con el sabor del ajo que tiene que ser predominante en este platillo. No tenemos que exagerar con el queso porque si no se vuelve una pasta con queso, pasta quesosa. Si quieres que el quesito sea más suavecito o se vea un poco mejor, más cremosito, puedes aumentarle la leche. Yo le he aumentado un poquito del caldito, del pollo. Y pues vamos a seguir todavía calentando esto. Bueno, tuve que hacer la crema con maicena en lugar de harina porque me parecía muy, muy fideo con queso. Así que ahora sí, ahora sí luce como una verdadera pasta alfredo. Y bueno, ya está listo todo. Así que nos vamos a, vamos a esperar que sean las 12. Para poder comer, lo voy a dejar reposar un poco. Y después vamos a servir en un platito. ¿Ok?